Con nuestro querido Pedro Luis Pedrosa, que él conoce muy bien cómo se comportan estos bolivarianos totalitarios. Buenas noches, Pedro Luis. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Buenas noches. Saludos a toda España. Viendo en la distancia una película que ya me conoce. Don Pedro Luis, cuando dice que estos tipos que van a traer la democracia, ¿qué piensa usted? Bueno, pues, lo que pasa es que si tú me preguntas a mí, si tú me preguntas a mí, yo soy un tipo muy republicano y muy poco demócrata. Porque en realidad la democracia lo que es, es un mecanismo de resolución de diferencia. Somos mucha gente, no nos ponemos de acuerdo, vamos a unas elecciones y decidimos según la mayoría. Ahora, siendo muy republicano, también yo entiendo que no es lo mismo la connotación de la palabra república y republicano en los Estados Unidos de Norteamérica que en España. Y siendo la república tan virtuosa, ha sido la excusa de los comunistas españoles para promover algo que ellos en realidad jamás ejecutarían. Yo hace unos años seguía el proceso que se le seguía al entonces vierno del rey y hoy creo que es el cuñado por un caso de corrupción. Y yo le decía a la gente aquí en Venezuela, bueno, fíjense, España tiene una monarquía muy republicana y nosotros tenemos una república muy tiránica. Porque en efecto, en España, existiendo lo que se conoce como una monarquía constitucional, funciona en efecto, con sus defectos, por supuesto, una república en la cual hay unos poderes que sirven de mecanismo de peso, de contrapeso. Hay unas cortes de diputados, hay un senado, hay un poder ejecutivo y hay unas cortes de justicia. Sin embargo, hay que estar muy atento a lo que está proponiendo el coleta, el señor Pablo Iglesias. Porque creo que te lo dije en un programa anterior, Jesús Ángel, los comunistas tienen una naturaleza muy propia de ellos y es lo que hay que analizar. Es su naturaleza, el odio, el resentimiento, es lo que llevan por dentro. Pablo Iglesias debe estar, como dicen ustedes allá en España, flipando de acercarse al poder y ver la posibilidad de llevar a cabo los planes que sus ancestros, afortunadamente, no lograron alcanzar. De modo que hay que tener mucho cuidado cuando Pablo Iglesias o cualquier sinvergüenza de esto habla en España, en particular en España, de conceptos como república, federación, etcétera, etcétera. Porque lo único que quieren es romper ese firewall, ese cortafuego que existen a los totalitarismos de izquierda, que en el caso de España es la monarquía, como en el caso de los Estados Unidos no es la democracia tumultuaria, sino que existe un cortafuego que son los colegios electorales. Ahora, Jesús Ángel, hay que estar claro también en una cosa, no es solo que Pablo Iglesias ataque a la monarquía porque los sistemas no se caen por ser atacados. Hay que ver también si la monarquía española está verdaderamente interesada en defenderse de ese tipo de ataques. O sea, no es solo que Pablo Iglesias y que seguramente se le va a juntar la gente de Esquerra y Bildu y otra cantidad de sinvergüenza para terminar de desmembrar a España. No es solo que Pablo Iglesias ataque a la monarquía española. Es que en efecto la monarquía española tenga el interés de protegerse de esos ataques y de seguir siendo la institución que significa el freno a los totalitarismos que se puedan instaurar en España. De modo que es en dos sentidos. Yo respeto la institución de la monarquía en España, creo en efecto que ha sido funcional. La monarquía española es parte de la historia de la humanidad. Aquí hay una cuerda de resentidos que renieguen de sus raíces hispánicas. La monarquía española es parte de la historia de la humanidad. Pero también pienso que debería, como jefe de Estado, que no es jefe de gobierno, porque está en España, es jefe de Estado y el presidente es el jefe de gobierno. El jefe de Estado debe tomar un papel más activo, más decisivo en combatir los flagelos que están. En particular el separatismo catalán, que ahora va a avivar el separatismo vasco y luego se le van a pegar los gallegos, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que también la monarquía tiene que hacer un esfuerzo por contrarrestar esos ataques. ¿Cómo? A través del poder que tiene, ejerciéndolo simplemente. Don Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y a ver si le vemos pronto por España. Gracias, muchísimas gracias Jesús Ángel. Feliz noche. Igualmente.